minutos de la mañana y hace pocos días nos hemos enterado y ha sido noticia en Barranca Bermeja, la fiscalía expide la orden de captura contra el señor Arlington Polo, acusado y señalado del asesinato de la docente María Angélica Colanco, una noticia que ha conmocionado a Barranca Bermeja y ha generado muchas especulaciones al respecto, que ahora con esta orden de captura, pues, hay un interés, de nuevo, lo que ha pasado en medio de esta noticia. Angélica tiene detalles, pone al abogado Andrés Jaramillo, que nos va a hablar, quién es el abogado defensor del señor Arlington y nos va a hablar al respecto Angélica. Gracias, Yanid, y en efecto le damos la bienvenida al doctor Andrés Jaramillo Restrepo de la firma total jurídica de la ciudad de Medellín, quien es el defensor del señor Arlington Polo, trabajador de Ecopetrol, específicamente del campo de Cazabe, la comunicación de la fiscalía estaba dirigida justamente al jefe del campo de Cazabe, ubicado en el municipio de Yondo, frente a Barranca Bermeja. Muy buenos días, doctor Jaramillo, le damos la bienvenida en la mesa de trabajo, se encuentra con nosotros nuestra directora Yanni Rueda, Pedro Cedriche, Alfonso Molina, y pues mi nombre es Angélica Suárez. En primera instancia, doctor, quisiéramos preguntarle sobre qué sucede entonces con el proceso. Si hay ya, digamos, una una medida de aseguramiento hacia el doctor, hacia el señor Arlington Polo, el por qué no se ha presentado ante la justicia y de hecho en la ciudad se se rumora que él se encuentra fuera del país. ¿Qué nos puede decir sobre este particular, doctor? Buenos días, Angélica, muy buenos días a todos los meses de trabajo, muy buenos días a todos los oyentes y servidores de la emisora. Con el proceso, ¿qué ha pasado? O sea, lo primero precisable indicar, Angélica, que no hay medida de aseguramiento en este momento en contra de Arlington, porque quien impone la medida es impuesto. ¿En qué? En una audiencia. ¿Qué se especula? Que hay una orden de captura. Es muy probable que la haya, es muy probable. A mí no me consta porque no la he visto. Si Arlington está fuera del país, también puede ser probable que así lo sea. ¿Cuál es la situación? Él no comparece ante las autoridades porque es que en algunas entrevistas o en algunos medios de comunicación habíamos hablado de que le íbamos a dar cara a la justicia, efectivamente así lo es, pero es muy bueno precisar y indicar que una cosa es darle cara a la justicia y otra cosa es entregarse a una autoridad por un delito que a nuestro modo de ver y desde la posición de la defensa y es apenas lógico, nosotros no nos entregamos porque nosotros estamos firmemente convencidos de que Arlington no cometió tan vil crimen y es apenas lógico, la relación intencional en un proceso como apenas es loable y plausible es la las divergencias entre lo que puede ser la fiscalía y pues obviamente la defensa. Hay unas propuestas, unas sugerencias que se le han dado a conocer al fiscal para dar a la justicia, no necesariamente entregarse y es que son varias planteamientos de que se le hicieran el funcionario fiscal Jaime Lozano quien tiene toda mi admiración y respeto, es un tipo muy profesional pero que no siempre vamos a coincidir y entre las propuestas para darle cara a la justicia y para lo que tú conoces como el proceso, qué pasa con el proceso, porque el proceso no avanza. Bueno, ya hay una orden de captura y es que hay algo que no siempre que una persona no se encuentra presente para un proceso no quiere decir que el proceso se frene o se atrase. Yo di fórmulas alternativas jurídicas entre otras para que el proceso pueda avanzar y digamos desde ya algunas. Le proponía, hoy con esto de la pandemia a nivel mundial, propuse yo al fiscal, venga, juzguen a Edmonton. Ustedes piensan de su lado que Edmonton tuvo que ver con la muerte de María Angélica Polanco. Juzguémoslo, estamos de acuerdo, vamos ante un juez. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y te pregunto Angélica, esta entrevista cómo la estamos haciendo? ¿Virtual? ¿Cierto? El 90 por ciento, 95 por ciento de las audiencias en todo Colombia se están haciendo así como lo estamos haciendo acá. Entonces, yo dije, no tardemos más la cosa. Si necesitemos, pidámosle un juez de control de garantías que nos llame a audiencias preliminares concentradas, nos conectamos por este medio y empezamos a invitarle cargos a Arlington. Le pedimos medidas de aseguramiento a Arlington y no hay niro. sale para pintura, como decimos en Antioquia, no pasa nada. Fue una solución, loable, plausible, legal, sensato y consecuente, porque el pueblo barranqueño está reclamando ¿qué? Justicia, pero ojo, justicia no siempre tiene que ser que tengan que condenar a Arlington. Justicia no tiene que ser siempre que Arlington se tenga que entregar. Entonces, esa fue una salida, una alternativa. El fiscal no la vio bien, vamos a seguir esperando porque se dice que a él lo tiene que encontrar donde esté. Y eso es un trabajo del Estado y se tendrá que hacer. Y una segunda alternativa. Sí. Y la segunda alternativa fue, bueno, existe una figura en el derecho, en el artículo 127 del Pódigo de Procedimiento Penal que dice, una persona cuando está evadida, cuando no comparece, si no está presente o no está disponible, uno, se declara con Tomás y dos, lo declaramos persona ausente. Eso ya indica que lo podemos vincular formalmente a la actuación procesal penal y podemos empezar un proceso penal en ausencia. Y lo avanzamos y lo podemos juzgar. Esta figura existe en muchos países y Colombia no es la excepción. Entonces, lo propuse y le dice el fiscal, vamos ante un juez de control de garantías, nos lo declara persona ausente y no vemos más espera. La comunidad quiere que haya juicio, quiere que se juzgue a Arleto, pues démosle gusto, démosle gusto y vamos a verificar si él lo hizo o no lo hizo. Entonces, propuse que lo declaráramos persona ausente para que lo juzgáramos, para que todos los testigos que digan todo lo que quieran decir vayan a juicio. Fue la segunda opción. No fue aceptada y yo la respeto. Eso no hace que el fiscal se ola. Y hay una tercera propuesta que la voy a decir para que quede muy claro porque pues todo es de soluciones, todo es de alternativas y ya estoy de acuerdo, ningún delito en Colombia puede quedar impune. Ningún delito. Todo se tiene que juzgar. Pero empecemos por ahí. Tenemos un primer sospechoso, es Arleto, pues juzguémoslo. No nos vamos a negar a eso. La tercera propuesta fue muy simple. Sí. Ah, la gente lo quiere ver esposado. Bien. La gente lo quiere ver entrando a un juzgado. Bien. Quieren que las audiencias se hagan presencial. Perfecto. Vamos. Lo entregamos. Hacemos la audiencia de legalización de captura. Hacemos la audiencia de imputación. Pero aquí viene otra parte también importante porque todo es dando y dando. La fiscalía afirma que Arlington lo hizo. La defensa afirma de manera categórica que Arlington no lo hizo, al margen de lo que pueda estar pensando la comunidad general. Entonces, aquí viene el punto. Bueno, vamos allá, pero Arlington puede quedar privado de su libertad, no en la cárcel, no en un establecimiento penitenciario, puede quedar en su casa, porque así también se puede juzgar a una persona. Una propuesta que se hizo. Permítame, doctor. Colaborando de pronto con. Permítame lo interrumpo. Sí. Permítame lo interrumpo, por favor, y es que quisiéramos preguntarle en esta mesa si entonces no tiene credibilidad lo que hemos recibido los medios de comunicación como una orden de captura por parte de la fiscalía. En pantalla vamos a mostrar en este momento la orden de captura, en donde dice que por medio de la presente, en vista de que el ciudadano y funcionario de la entidad estatal de Arlington Polo Ariza no se ha presentado, entonces dicha persona se encuentra en trabajo remoto según información de fuente no formal, se sirva a comunicar a este servidor dirección, teléfonos y todos los datos de ubicación que quedan para aportar a esta delegada para el paradero del presunto victimario. Según este documento, permítame un segundo, por favor, es el oficio número veinte sesenta y uno cero raya cero cuatro es raya cero uno raya cero dos raya cero cero dos treinta y ocho. ¿Ustedes conocen de este documento, doctor? Sí lo conozco, pero no es una orden de captura. Aquí dice. No. Le expidió una orden de captura por el presunto delito de feminicidio. Ese documento no es una orden de captura. Las órdenes de captura las emiten son los jueces de control de garantías. Ese documento está firmado por un fiscal. Pero, venga, la discusión periodista no es si existe una orden de captura o no. Probablemente puede que la haya. Y está bien, eso es parte del trabajo de la fiscalía a obtener a través de un juez una orden de captura. Eso es claro. No hay ningún problema. El lío no está en si existe una orden de captura o no. Lo que reclama la comunidad barranqueña es cuando empieza el proceso. Queremos que haya proceso. Y ya lo hemos dicho. Es loable que haya proceso. Si existe la orden de captura, pues que avance el proceso. Pero hay muchas formas de iniciar el proceso. Hay muchas formas. Entonces, lo que yo invité en principio, y fue una de mis propuestas, es que empiece el proceso. Hagámoslo virtual, hagámoslo público, con todos los medios de comunicación, los periodistas de Barronca Bermeja, Bogotá y del país completo, o el mundo entero que conoce lo que pasó acá. No nos negamos a eso. Pero, ofrecí alternativas jurídicas para que se empezara en debida forma la actuación procesal penal, pero la posición del fiscal, muy respetable, no lo hace malo y una vez digámoslo. Él dice, no, yo prefiero capturarlo, sacarlo donde está y pues, presentarlo en tu puesto de fuente de garantías. Y eso es por lo que en ese momento se va a hacer. Doctor Jaramillo, si esto no es una orden de captura y es una solicitud de información, porque en la referencia está así, aquí lo estoy leyendo, es una solicitud de información. Un apoderado de Arlington, de Arlington, de Arlington, la empresa donde elabora el señor, pero usted como defendiendo al señor Arlington Polo, usted ya tiene conocimiento de este documento, ya llegó a sus manos y ustedes están solitas y ustedes ya le entregaron la información al fiscal de dónde está el señor Arlington Polo. Simple, me hace dos preguntas, se las va a responder de aún. La primera, el documento no va dirigido al suscrito, no viene dirigido a mí, pero si lo conocí, lo conocí a través de qué? De los medios de comunicación y algunas redes. Sé de la asistencia al documento porque ya lo leí, pero el documento no iba dirigido a nosotros. La segunda pregunta periodista, ya le dijimos a la fiscalía dónde está Arlington Polo. No se lo hemos dicho porque planteamos tres propuestas y yo tampoco conozco el paradero de Arlington Polo. Si es muy probable que esté fuera del país, es muy probable. Pero. Pero. No sé. Sí, me tome. Ya. Sí, sí, ahora. Manifestado, vamos a juicio, vamos a poner las cartas en el asunto, da a entender como que hay otros protagonistas, otros responsables de estos hechos que no están vinculados, es así, y que ustedes quieren llevar a eso al pleito, a este juicio. Sí, el caso va a ir a juicio, porque yo una vez de paso le contesto periodista, aquí no van a aceptar cargos, aquí no van a entre entregas voluntarias diciendo se cometió el crimen, definitivamente no, la tenemos clara. A mí mi cliente me dice, yo no tuve que ver en ello, están confundidos, yo le creo, y entonces lo estamos defendiendo con honor, con respeto a la comunidad, y con respeto a la justicia, y el caso va a ir a juicio. Definitivamente, ahora, que puedan existir otros sospechosos, otros coautores, determinadores, cómplices, muy probablemente, pero eso es un trabajo que tendrá que hacer la fiscalía. No podemos partir del supuesto de que si la última persona que tuvo contacto con esta dama, que en paz descansa, fue Arlington, ya por ende y per se, sea la homicida de la señorita María Angélica Polanco. Doctor Jaramillo, en estos días, gracias, Janine, en estos días los barranqueños conocimos de una denuncia que hizo la familia de la profesora María Angélica Polanco, que en paz descanse, señalando al señor Arlington Polo también de un presunto abuso sexual en contra de una de las de las niñas de la fallecida. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre esta denuncia? Sí, también conocimos de la denuncia, no por notificación oficial de ningún funcionario judicial, no. Lo supimos porque, bueno, los medios de comunicación que hacen una labor lo hable de informar, mantener informado, me parece, yo admiro mucho la profesión de los periodistas. Supe justamente porque quienes promovieron la denuncia dieron a conocer a los medios de que se iba a impobar una denuncia en tal sentido. Indagué un poquito sobre esto con mi cliente y es otro otro hecho que para responderle al periodista que me inquirió ahorita, también va a ir a juicio. Mire qué curioso, son son hechos que surgen con posterioridad a otro hecho anterior. Y tengo otro, tengo un caso por feminicidio en Antioquia donde le están entrando con otros dos delitos sexuales, pero porque no ha podido haber condena por el hecho primigenio. Pero yo no tengo problema en eso. Yo le decía a Arlington, hombre, ustedes lo pueden denunciar o que sea, por diez delitos sexuales, por rebelión, no sé, por los delitos que se le vayan a entrar. Y haremos defensa en aquellos hechos en los que Arlington haya participado uno y haya existido prueba y me diga, hombre, mire, de cierta manera yo tuve, entonces ya se busca nuestro mecanismo de defensa porque hay que ser sensato y consecuente con lo que se pregona. Y entonces en esos casos existen salidas como negociaciones, porque uno no puede tapar el sur con un dedo. Donde puede haber responsabilidad penal y donde exista la prueba, hombre, lo más sensato es aceptar cargos, claro, y se sale de manera inmediata y se 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 congracia uno con la justicia, se reivindica con la sociedad, pero frente a los dos hechos, también de una vez lo digo, esos hechos de 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 esos de esos hechos por violencia sexual tampoco vamos a hacer van a ser aceptados y no vamos a responder si acaso se llevará a juicio. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Cuánto no tiene contacto con Arlington? Y uno sí puede avanzar en un proceso cuando no tiene contacto con el que lo el que lo busca uno para defenderlo. ¿Cómo cómo es esto? Explique un poco en lo jurídico. Sí, claro, es que ahora las tecnologías y las comunicaciones son muy amplias. Existen muchas formas de uno comunicarse con una persona. No necesariamente tenemos que estar face to face para poder hacer una defensa. con Arlington, cada que yo quiera. Yo puedo hablar con Arlington. ¿Usted sabe dónde está Arlington? ¿Usted tiene contacto permanente con Arlington? No, no sé dónde está Arlington. No sé. Doctor Jaramillo, ¿cómo queda la situación laboral de Arlington, Polo? En estos momentos se les dan licencias, vacaciones, pido permiso. ¿Cómo es su relación laboral con Nicopitral? La relación laboral de Arlington es como cualquier otra, es una relación normal. Vuelvo, insisto, la pandemia nos cambió la forma de trabajar y él podrá trabajar de manera remota y a través de estos medios virtuales. Ya más allá de su situación laboral, en fin, puedo ignorar si está, no sé cómo esté la relación laboral. Él sí me dijo que pues estaba trabajando, pero yo estoy muy concentrado en lo que son sus asuntos legales y jurídicos y judiciales. ¿Y el estado de salud, cómo es el estado de salud? ¿Y se agilice de esta forma el proceso? ¿No es mucho más fácil hacerlo de esta manera? ¿Me repite la pregunta que no le escuché, periodista? ¿Es mucho más fácil que Arlington comparezca ante las autoridades, se pueda entregar, y así agilizar todo este proceso, tanto para él como para tanto a la familia de la víctima? ¿No es mucho más fácil y ágil así? Las tres formas que propuse son igual de ágiles para avanzar en el proceso. propuse que él se entregue, no porque se diga que él lo cometió, valga la aclaración, que él se entregue es una de las propuestas que hice, pero propuse. La medida de aseguramiento también puede ser que domiciliaria, propuse que se quede en la casa y púsquenlo, no pasa nada, está a la vista de todo el mundo, si lo quiere, si quiere tener contacto físico con él, pero aquí hay un riesgo, y también se lo propuse. Él tiene un riesgo de unas amenazas que ya se hicieron denuncias frente a eso, pues, así me lo hizo saber mi cliente, él puede estar en riesgo en su vida personal. Entonces, el día que le asignen una domiciliaria a Arlington, si es, ahí está latente la posibilidad y el fiscal tomará la decisión si la acepta o no, pero es un riesgo que no deja de estar latente, pero lo ofrecí como una alternativa para presentarlos de manera física ante los jueces de Bogotá Bermeja y sigue latente. Yo estoy presto a que si a eso se llega, es una excelente oportunidad. El periodista me decía también que cómo está él en cuestiones de salud, está perfectamente bien de salud. Muy bien. Creo que es otra pregunta. El cambio de abogado cuando todo comenzó, llegaron ustedes, ¿mantiene ese poder o ha pensado cambiarlos? Ah, no, pues esa pregunta habría que hacer, ¿sí ha pensado cambiarlos a nosotros? Sí. Uno puede tener cuantos abogados, a bien, tenga y quiera, pero esa pregunta habría que trasladarse a la Arlington, si usted me lo permite, yo le consulto más luego, pero hasta ahora creo que estamos satisfechos. Doctor Jaramillo, doctor Jaramillo, una pregunta cortitita. Una conclusión que en lo dicho por su merced en el desarrollo de la entrevista es que la fiscalía es la que no quiere avanzar. Es así porque yo lo veo en las propuestas que ustedes han llevado. La fiscalía es la que no quiere avanzar en este proceso. Puedo afirmarle en tal sentido. Las opciones para avanzar están en el código y las propuestas que hice dan lugar a que se puede avanzar en el proceso. Pero que él tenga una forma distinta de pensar y le quiera dar impulso oficioso a la actuación procesal, sea distinta, que también es válida, yo la respeto. ¿Va a demorar un poquito el proceso? Sí, claro, porque lo primero que va a tener que hacer es encontrar a Arlington y lo va a tener que buscar en el mundo hasta que lo encuentre. Y si no lo encuentra, no va a haber gustamiento.